¡Suscríbete al canal! Me da una carta que me mandó Santa ¡No! ¡Es un dulce! Y se llama Puff Rock He dejado probado este dulce antes Déjamelo de abajo en los comentarios No vaya a ser que Santa me esté haciendo una trampita A ver a que sabe esto Porque tiene con mucha curiosidad Aunque he probado una cosa de esta Esto es el po en la boca Se explota, ya entiendo lo del po ¡Mmm! ¡Y hace mucho ruido! ¡Corre, corre a ver el video nuevo! ¡Hola Youtube! Bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas, muchísimas gracias Por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho ¡Dale! ¡Te voy a esperar! Recordarte que te suscribas en mis redes sociales Como son Instagram, Facebook y Twitter Van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo Así que corre a suscribirte Mis amores, y en el video de hoy Nos encontramos en la tercera casa Más fotografiada De los Estados Unidos Quizás porque fue donde ocurrió Un asesinato terrible O quizás porque fue la casa del dueño De una de nuestras marcas favoritas Que es Versace, 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 Versace Nos encontramos en Casa Casuarina Así que acompáñame a conocer su historia Les cuento que la casa Antes de pertenecer a Gianni Versace Tuvo dos dueños El primer dueño se inspiró En la casa del hijo de Cristóbal Colón Que está en la República Dominicana Ustedes saben que yo vamos a la República Dominicana Así que la casa tiene muchísimos detalles Que recuerdan a esa casa Que ya yo estuve por allá Si tú eres dominicano Coméntame si has estado en esa casa también Te dejaré una fotico Para que también la conozcas Después perteneció a una persona Que no la mantuvo por mucho tiempo Pero en el 1992 Cuando Gianni estuvo de vacaciones por aquí Para visitar a su hermana Donatella Y adivinen que Iba a hacer una visita cortica, cortica, cortica Solamente para saludar a su hermana Y ya está Y de ahí adivinen para donde iba Para Cuba Para mi tierra natal Pero se encontró en esta casa Y se enamoró Y ahí mismo soltó el monimoni guaniquini Díganme de esta belleza Aquí no puedo vivir la vida entera La casa está inspirada En un castillo mediterráneo Ay dios mío Díganme todos los caminobres Aquí viviendo conmigo La casa está rodeada de lugares como este Que en cada rinconcito Se dan ganas de tomarte una foto Miren que belleza Cuando Gianni compra este lugar Ya era un hotel Así que él tuvo que cambiarlo todo 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 Para poder convertirlo en su casa Y mis amores Esta mansión está localizada Nada más y nada menos Que en Miami Beach Así mismo En una de las calles Más transitadas de la playa Acá en Miami Que se llama Ocean Drive Gianni compra la casa Pero adivinen que No había piscina Oye que problema ese Como vas a tener una casa en la playa Y no piscinas Pues Gianni hizo así Hizo todo un monimoni guaniquiqui Y compró lo que era el hotel al lado Y lo derrumbó Y adivinen que hizo ahí Una piscina Y también colocó una casita de invitados Ahora nos vamos para la piscina Pero más o menos pueden ver Que este lado de acá Fue una adición a la casa principal Y ahora vamos a continuar este tour Porque vamos a un lugar muy especial Que es donde se pueden ver las estrellas Si se puede ver un poquitico ya El deterioro en las paredes Que ha perdido varias estrellas Esta cúpula tan hermosa Miren, pero bueno Por lo menos lo han mantenido bastante Ahora mismo Casa Casuarina cuenta con unas 10 habitaciones suite Así mismo Para poder visitar este lugar O tienes que ser un huésped en el hotel O tienes que tener una reservación En uno de los restaurantes Creo que el más popular ahora mismo Es el Gianni Desafortunadamente No tienen tours así Como para que la gente vengan Y conozcan el lugar Solamente de esas dos maneras Y ahora nos vamos para la piscina Que es de las cosas más icónicas De esta casa Así que vamos a cambiarnos Y ahora mismo estamos saliendo De lo que era la habitación De Donatella Versace Y así Ella tenía una salida Solamente para ella Para la piscina Y era así Como que una salida Escondida Así que vámonos Para la piscina Junticos A modo de chismecito Saben ustedes Que fue Gianni Versace Quien convenció A su hermana Donatella Con tan solo 11 años De teñirse el pelo de amarillo Y hasta ahora Creo que es uno de los looks Más icónicos de Donatella Pues te ha quedado siempre Con el amarillo en la cabeza Díganme algo de la piscina De las cosas más interesantes De la piscina Es que está llena de mosaicos Y no cualquier mosaico Ah, ah, ah Mosaicos De 24 kilates de oro Como hay moni, moni, moniquiqui En esa piscina Vamos a meterlo Y bueno, ahora mismo Estoy utilizando Un traje de baño De mis amigos de Dani Miami Díganme que bien me queda Les cuento que la piscina Exacto Desafortunadamente Gianni fue ultimado Por un fan enamorado Todavía no se sabe muy bien Qué fue lo que pasó ahí Pero Andrew cometió Este asesinato Y de verdad que dejó a la familia Muy, muy herida Se dice que a su sobrina Que fue la que se quedó Con el 50% de las acciones De Versace Le afectó muchísimo Y estuvo en terapia Por mucho, mucho tiempo Y bueno Ahora sí Vamos a terminar este tour Los quiero Los amo Los adoro Les mando un beso Un beso Un beso Un beso Espero que estén pasando Unas fiestas hermosas Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy se ha acabado ¡Suscríbete al canal!